La llegada de Paraguay va a ser dura en el sentido de la pelea por el puesto. Y la otra, bueno, la otra consulta el tema de Lauris. Sabes que se ha reforzado muy bien, ¿no? Y mucho está en el grupo de ustedes. Sí, sí, este... Bien, como lo digo, creo que Edgar González viene a aportar mucho por el hecho de estar en selección, de ayudar a los jugadores importantes. Es bueno para el equipo, un jugador importante. Y la lucha como toda, ¿no? Como todo, sea un jugador que viene afuera, un jugador de acá que esté en el puesto, es una lucha sana, todos quieren jugar, no quieren estar y... Y el cabo, o sea, va a tener que ganar su lugar, ¿no? El que va a decir al final es el próspero. Bueno, lo otro de la otra pregunta... Lo de Lauris, ¿no? Que se ha reforzado. Sí, sí, sí. Sabemos que Lauris le da como un poder económico importante. Se ha reforzado bastante bien, principalmente en ataque. Pero igual, jugamos 11, somos 11 contra 11 y al final son muchas fechas por jugar y nosotros, como te digo, la cocina es ir partido a partido, ¿no? Tratar de conseguir una mayor cantidad de puntos que nos permitan pasar a la búsqueda.